¿Qué es Emilio y Santiago? Álvarez canta la piedra y están los dos después de haber desarrollado durante mucho tiempo reflexión teórica sobre los rumbos, los complicados rumbos civilizatorios que son los nuestros con énfasis por ejemplo en el caso de Santiago en la cuestión de las necesidades humanas en ese contexto económico amplio desde el que tratamos de pensar o por ejemplo en el caso de Emilio pues el metabolismo agrario con todas sus implicaciones para nuestras sociedades ha llevado a cabo un trabajo intenso con su tesis doctoral sobre Cuba en el periodo, sobre todo en ese difícil tiempo que fue el periodo especial, un libro que está ahora a punto de publicarse. Los dos bueno tienen mucho que aportar en los debates que ya se han ido abriendo esta mañana y también es un placer tenerlos por aquí. Además de eso pues Santiago dirige la parte de la fundación FUEM que se llama Ecosocial, FUEM Ecosocial y también la revista Papeles de la cual pues tenéis ejemplares en la entrada. Y Emilio se ha incorporado hace un poquito más de un año a la primera línea de combate político en uno de los ayuntamientos llamados del cambio, la ciudad de Móstoles, donde él está dirigiendo pues la política medioambiental de una ciudad de casi 200.000 habitantes, lo cual no es poca cosa. Igual luego le podéis preguntar también por sus venturas y desventuras en esa alta función. Muchas gracias a los dos, Emilio y Santiago, es un placer teneros con nosotros. Vale, pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias Jorge por la invitación a este curso. Antes de nada comentar que la intervención, bueno, vamos a hacer dos intervenciones relativamente cortas de una media hora, con la intención de abrir algunas cuestiones que luego puedan ser pues discutidas entre todas y entre todos. Y bueno, como dadas las características de mi actual trabajo que comentaba Jorge, vivo empachado de pragmatismo. Yo quería empezar mi intervención proponiéndoos un ejercicio de imaginación política. Una suerte de experimento de... ¿Se está acoplando el móvil quizás? Una suerte de experimento de historia contrafactual que va a ser muy superficial, no va a ser consistente, pero que puede servir para comenzar. Imaginemos que este curso de verano no tiene lugar aquí hoy. Imaginemos que tiene lugar, por ejemplo, en la ciudad de Roma en el año 1977. Cinco años después de la publicación de un libro, que es un libro fundamental, Los límites del crecimiento. Aquí tengo la edición comentada 30 años más tarde, no. Imaginemos además que el contexto internacional ha sido otro, no. Y que eso que se dio por llamar la Guerra Fría tomó como otro rumbo, no. Por ejemplo, la victoria de las fuerzas de izquierda en Francia en mayo del 68. Y alrededor de París estaría formando un eje de geopolítica independiente tanto a la Atán como al Pacto de Varsovia, que reuniría a toda una serie de rupturas políticas que intentarían gestionar la crisis terminal del mundo keynesiano por la izquierda. Un aliado de este eje podría ser una Yugoslavia que consolida las fórmulas de autogestión laboral en las fábricas al mismo tiempo que se abre a reformas democráticas. O por ejemplo, una Italia donde hubiese llegado el Partido Comunista al poder, pero presionado por unas bases muy autónomas y muy radicalizadas que estuviesen emprendiendo toda una serie de experimentos audaces a la hora de construir una contracultura y una contrasociedad. En este contexto, en España, podríamos pensar que es la ruptura y no la transición la que se lleva al gato al agua del posfranquismo y da lugar a un proceso político padecido al que existió en realidad en Portugal, con una constitución que incluso llega a marcarse la construcción del socialismo como un objetivo político. Podemos pensar también que en Chile el golpe de Estado fue frenado en el 73 y que entonces Chile ya no es el laboratorio del neoliberalismo, sino que es una suerte de experimento pionero mundial que está aplicando las técnicas informáticas a la planificación socialista. Puestos a pedir, podemos pensar también que hay una suerte de primavera de Moscú, donde los reclamos de apertura de la población soviética, que reclaman que los soviets vuelvan a ser soviets, o la idea original de soviets, pues encuentra cierta tolerancia por parte de una dirigencia que ya no siente una presión geopolítica tan fuerte sobre ella. Y es que, y ya puestos a pedir mucho, podemos imaginar que en Estados Unidos la administración de Jimmy Carter se ve obligada a girar a la izquierda por el desbordamiento de un enorme movimiento civil que concentra dos décadas de lucha y que está apuntando hacia una especie de horizonte de reinvención constituyente de las bases del imperio. Un contexto que podría hacer que el informe global 2000 que se presentó durante el mandato de administración Carter no fuese un documento exótico de la historia de las ideas, sino una hoja de ruta que marcase el rumbo de una época. Si este fuese el escenario, que es mucho pedir una especie de carta a los Reyes Magos, seguramente los resultados del debate que va a tener lugar en este curso de verano serían muy distintos. Posiblemente podríamos estar pensando en cómo planificar sociedades industriales que fuesen sostenibles, que pudiesen garantizar universalmente altos niveles de seguridad existencial y de confort con una reducción sustancial de los tiempos de trabajo, con la emergencia de una nueva cultura basada en la creatividad y en el ocio y que fuese ecológicamente viable durante siglos. Si esto no es el reino de la libertad del que hablaba Marx, a lo mejor se le parecería mucho. Pero, sin embargo, no estamos en ese escenario. Han pasado más de cuatro décadas, esto no es 1972, esto es 2017 y nuestro contexto es completamente distinto. Hoy estamos celebrando el centenario de la Revolución Rusa con una especie de certeza secreta que no queremos verbalizar, de que las rupturas sistémicas de ese calibre ya no son posibles. Y nos es mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y la intuición no es gratuita. Lo mejor de la ciencia natural nos está indicando que el margen de maniobra que nos queda para repensar el proyecto de emancipación social se parece cada vez más a minimizar los daños del colapso que viene que a construir una alternativa civilizatoria. Entonces, la primera idea que yo quería señalar para el debate que vamos a tener después es que estar en 2017 implica situarnos en un auténtico punto de emergencia. Y yo creo que es la premisa inicial. He mencionado la fecha de 1972 porque se publicó un libro clave en una encrucijada histórica clave Los límites del crecimiento, yo creo que uno de los libros más importantes del siglo XX un informe que el Club de Roma encargó al M.I.T. que tenía por autores al matrimonio Midus y Jorgen Randers, entre otros. Presupongo que los contenidos del libro se conocen mínimamente voy a repasarlos de modo muy superficial. Este fue un trabajo de anticipación muy bien fundamentado que a partir del mejor conocimiento empírico disponible dibujó los escenarios posibles de evolución de las sociedades industriales. Lo hizo mediante la aplicación de un modelo de dinámica de sistemas con cálculos que se apoyaban en la tecnología computacional más avanzada del momento. Las conclusiones del libro ponían a la humanidad ante un dilema fundamental. Si las tendencias de crecimiento poblacional, contaminación, consumo de recursos y producción industrial no se modificaban, el resultado más probable de evolución de las sociedades industriales sería un colapso en algún punto del primer tercio del siglo XXI, según el escenario estándar. La revisión que el matrimonio Midus hizo 20 años más tarde, en el 92, se constató que la extralimitación ya no era una tendencia probable, era un dato objetivo. De hecho, desde entonces nuestra situación no ha hecho más que empeorar y hoy con los números en la mano podemos afirmar que llevamos casi cuatro décadas viviendo por encima de los límites biofísicos. De hecho, en el año 1980 la actividad humana superó por primera vez la capacidad de carga de nuestro planeta. Yo tengo 33 años y he vivido toda mi vida en estado de extralimitación. Esto es un fenómeno históricamente curioso. Yo creo que en el 72, aunque esto es un poco jugar a las especulaciones, teníamos una oportunidad de oro, porque el conocimiento que este libro ponía encima de la mesa se unía a un planeta que no estaba esquilmado, a una oleada de protestas global que tenía algo de impugnación civilizatoria y además a unos umbrales de saltos tecnológicos claves para algunas tareas, como podía ser la revolución informática, que en principio parecía que ofrecía soluciones de algún tipo novedosas al problema del cálculo económico-socialista, que había empantanado al socialismo real en una trampa de autoritarismo y de burocracia y en tanto que la sostenibilidad tiene que ser algún tipo de postcapitalismo, parecía que esta tecnología podía haber ayudado a idear otras alternativas. Por tanto, podemos pensar que la recepción de este libro, la humanidad tuvo un examen evolutivo fundamental, de los más determinantes, y si hoy, 40 años más tarde, casi, tenemos que evaluar esto, pues sería con un suspenso, ¿no? De la crisis de los 70 no se salió con una profundización de las lógicas más o menos socializantes del keynesianismo, sino con la contrarreforma neoliberal. Ojo, que esa profundización de lógicas de socialización no hubiese bastado en sí misma para hacer sociedades sostenibles, pero quizás hubiesen sido un prerequisito para poder hacerlo. Entonces, bueno, a la sombra de la contrarreforma neoliberal, la cuestión de los límites del crecimiento, ha sido reconceptualizada como problemática ambiental. Un marco de interpretación que tiene como axioma incuestionable la presuposición de que el crecimiento infinito es posible en un planeta finito. Al calor de este absurdo, pues toda la política ambiental se está reduciendo, como dice Naredo, a marketing verde, o como muy bien expresó Jorge en uno de sus libros, a una hoja de parra para tapar vergüenzas ambientales. Sin embargo, yo creo que no nos podemos quedar en reconocernos como hijos de la derrota histórica del ecologismo y del socialismo. Es nuestro deber en un curso de verano como este preguntarnos por las consistencias antropológicas que allanaron el camino a la victoria neoliberal. ¿Hasta qué punto esas consistencias siguen vigentes y si pueden ser, de algún modo, modificadas o transformadas? Cuando digo consistencias antropológicas, no me refiero a una suerte de naturaleza humana que, como tan bien describió José Manuel en la conferencia anterior, se mantuviese eterna durante el desarrollo de la historia, sino más bien a un cierto tipo de configuración de las subjetividades que se da en nuestra época que tiene más peso que el ser una simple ideología, una cuestión de hegemonía política. Seguramente haya algo en nuestro marco institucional que nos configura de esta manera. Y bueno, pues plantear esto nos llevaría a muchísimas cosas, pero creo que también enfocar el asunto por el lado de las necesidades, tal y como adelantaba el título de la ponencia. Para que el debate no sea muy superficial, voy a tocar un par de cuestiones teóricas, pero vamos, lo mínimo posible. Hinkgelamer, que es el autor de este libro que también os recomiendo, Hacia una economía para la vida, plantea que el ser humano no es un sujeto con necesidades, es un sujeto necesitado y el matiz es importante. ¿Por qué? Porque si uno piensa que es un sujeto con necesidades, podría no tenerlas. Sin embargo, cuando reivindica al ser humano como necesitado, está reclamando que somos cuerpos, que somos cuerpos vivos, que pertenecemos a una naturaleza y que nuestras necesidades no se satisfacen definitivamente nunca, sino que están en un proceso constante de renovación. La idea de sujeto consustancialmente necesitado, perdón, le sirve a Hinkgelamer también para introducir una diferencia entre necesidades y apetencias, o necesidades y deseos, con una suerte de primacía jerárquica de la primera. Es decir, la necesidad no es una elección, es un imperativo. Para poder tener una vida feliz, que quizás sea el ámbito de acción de los deseos, primero hace falta una vida posible. Y esta distinción en el marco teórico de Hinkgelamer es fundamental. Pero, y aquí es la segunda idea que quería introducir en el debate, quizás Hinkgelamer falla. Y lo hace porque no ha comprendido hasta qué punto la preferencia se vuelve necesidad en una matriz de subjetivación neoliberal. Es decir, hasta qué punto, que no es cualquier matriz de subjetivación, es una muy especial, ¿no? Bueno, después de esta distinción, Hinkgelamer hace uso del modelo teórico de Max Neff, que quizás habéis leído o podéis conocer. Tampoco nos vamos a meter mucho en ello porque no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, para Max Neff hace una distinción entre las necesidades que son universales y los satisfactores que son culturales. Las necesidades configuran un sistema plural, no se puede hablar de una sola necesidad y además no tienen jerarquía entre ellas. Esto lleva o significa al hecho de que no sería correcto hablar de pobreza, sino de pobreza en plural. Y cualquier necesidad humana que no esté resuelta genera un tipo de pobreza y un tipo de patología social. Bueno, discrepo de Max Neff en algunos puntos. Quizás es la propensión a entender que el ser humano tenga una especie de naturaleza equilibrada de por sí. A lo mejor es más interesante entendernos como la especie de la híbris, ¿no? Como comentaba Manuel Sacristán. Y también el hecho de que la supuesta proliferación de satisfactores culturales distintos quizás esté escondiendo una cierta homogenización de los patrones de construcción de lo que es la vida buena. Y aquí yo creo que toca introducir algo clave, que es entender los efectos del sistema social y la construcción de los patrones de necesidad. Para ello me voy a apoyar en la obra teórica de Guy Debord. Tampoco voy a meterme mucho en ello, porque yo creo que tiene una cierta capacidad para explicar que se está configurando un patrón genérico de cobertura de necesidades, o si queremos, de vida buena, que tiene alcance universal y que brota espontáneamente de las condiciones de producción. Y yo creo que este brota espontáneamente es la idea clave, ¿no? Lo que Debord llamó espectáculo, que no es ni el cine, ni la publicidad, ni los medios de comunicación, sino sería más bien la ilusión meta-económica que orienta a nuestras sociedades, organiza, usando los términos de MaxNef, un patrón de vidas buenas en el que estamos estructuralmente empujados a identificar los satisfactores con fórmulas de consumo mercantil. Es decir, en nuestras sociedades estamos todos los sujetos impelidos de modo creciente a participar en el consumo de mercancías, en paralelo al aumento de la productividad, en paralelo al ensanchamiento de los bienes de consumo. Y yo creo que aquí es importante entender que esto no es una decisión de consumo, es una imposición de la producción. Es decir, es un corolario necesario de una forma de producir, no solo es una cuestión de la ideología de las ideas, sino que toda nuestra forma de producir nos empuja a consumir de esta manera, ¿no? Que el capitalismo produzca mercancías compulsivamente tiene implicaciones importantes en cómo se configuran nuestras subjetividades. Tenemos, por ejemplo, una masa tan enorme de mercancías que se ha desligado de cualquier conexión orgánica con nuestras necesidades que ya no consumimos las mercancías porque sean valores de uso. Son más bien signos de producción y valores de estatus. O por otro lado, también sabemos que esta especie de productividad desbocada está desorganizando el entramado simbólico que organizaba la estratificación social. De hecho, esa idea que detectó Beble, ¿no?, de la propensión a la emulación de la clase superior está absolutamente desquiciada por el efecto, entre comillas, democratizante de la producción de masas. Cuando un móvil está al alcance de todo el mundo, los ricos, para distinguirse, tendrán que hacer cosas más extravagantes todavía, como irse a la luna o cosas así. Pero quizás hay un factor interesante en el que debe ser debatido en un contexto como este. Es como el capitalismo pone en juego una intensificación radical de la pulsión de consumo que tiene dos fuentes. Una es exógena. Y yo creo que todos vamos a considerar que es cierta. Y es el hecho de que esta expansión económica permanente se canaliza por una economía libidinal colectiva estimulada por el condicionamiento publicitario. Es cierto, la publicidad nos hace desear un montón de cosas que inducen al consumo. Pero me parece que también hay un factor endógeno que tiene que ver con los patrones de configuración de la subjetividad del que no se suele hablar tanto y es importante. Y es el hecho de que la matriz más importante de socialización de nuestras culturas es el trabajo abstracto. Y este es un tipo de fenómeno social que mi hipótesis es que configura una realidad cotidiana en la que la insatisfacción constante del hecho de trabajar encuentra un efecto compensatorio en el hecho de consumir. Es decir, y por eso sospecho que Hinkgelamer falla. Porque no es tan fácil hacer una reivindicación de la primacía de las necesidades frente al deseo. Y lo hace porque seguramente no ha comprendido que en una matriz neoliberal como esta, esta cuestión de los deseos es tan potente, es tan fuerte que se convierte en una especie de, no es una necesidad, pero una especie de necesidad en tanto que puede marcar el ritmo de la estabilidad política y la cohesión social. Voy a decirlo en modo Twitter. No fue la falta de pan lo que destruyó las bases del socialismo real. Ni siquiera por desgracia la falta de libertad. Fue la falta de pop rock o la falta de coches. Entonces, eso fue las bases de lo que socavó culturalmente las experiencias del socialismo real. Y además creo que es interesante entenderlo por las propias implicaciones que puede tener la historia de la evolución del socialismo real. Es decir, y dicho de modo muy burdo, cuando un sujeto se ve obligado a pasar la mayor parte de su tiempo vendiéndose en hacer cualquier actividad que no tiene sentido para él, solo intelectuales, con modos de vida y realidades laborales muy especiales se pueden sorprender de que ese mismo sujeto reclame para sí todo lo que pueda comprar. Y esto es algo que desborda incluso la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción. Yo de esto me di cuenta en Cuba, estudiando la realidad cubana y viendo como incluso una realidad que pretende ser socialista, hay un profundísimo deseo de consumo que no tiene que ver solo, aunque sí, por supuesto, con el terrorismo ideológico de Miami, del exilio, que expone unos patrones de vida que se vuelven deseables, sino con algo que configura la realidad más íntima de los sujetos, que es que te tiras 8 o 10 horas al día en un trabajo que no tiene ningún sentido para ti. Entonces el consumo adquiere ese efecto compensatorio. No digo que sea el único efecto compensatorio posible, pero sí que es una tendencia más o menos más estructural de lo que nos parece. Que no es solo una cuestión de ideas o ideologías, sino que hay algo más profundo. Y bueno, con esto quiero decir que es más o menos fácil y estaremos todos también, habrá un cierto consenso, en que el fenómeno antropológico, sociedad de consumo, es incompatible con un planeta finito, ¿no? Y con sociedades sostenibles. Entonces, lo complicado empieza a ser, y es lo que he intentado apuntar en estos 5 o 10 minutos, el hecho de que esta sociedad de consumo tiene un arraigo antropológico más fuerte de lo que solemos pensar y habrá que considerarlo para desmontarla de alguna manera. Y aquí yo creo que se manifiesta nuestra contradicción más desgarradora, que es la siguiente. Si queremos pensar la crisis socioecológica en clave de necesidades, habrá dos variables a tener en cuenta. Una es que un cierto patrón de vida buena tiene una carga ecológica, es decir, implica una serie de consumos, de recursos y una serie de excepciones sobresumideros. Pero a la vez, estos patrones de vida buena van a ser la argamasa de la cohesión social y, por tanto, un factor estratégico de la viabilidad de los regímenes políticos. Por tanto, donde nos jugamos todo es en poder conseguir una especie de patrón de vida buena, un sistema de cobertura de necesidades que sea, al mismo tiempo, sostenible lo ecológico, pero que sea capaz de integrar a una parte suficiente de la población como para garantizar una dominación política hegemónica y no coactiva. Y esto es muy complicado en este contexto cultural, es tremendamente complicado. Detengámonos muy brevemente a especular qué podrían ser unos patrones de vida buena sostenibles en el 2017. Lo primero que habría que decir aquí es que la sostenibilidad no se puede pensar sin estar asociado a una idea de justicia. Evidentemente, aunque llevamos 30 años viviendo por encima de las posibilidades de nuestra biosfera, no todas las partes del mundo tienen el mismo tipo de responsabilidad en la acumulación de la insostenibilidad. De hecho, hay muchas partes del mundo que si nuestra carga se repartiese de modo justo, todavía tendrían espacio de desarrollo. Sin embargo, aunque esta es la idea básica, que yo creo que aquí también compartimos todo, que es dejar espacio al sur, no nos podemos engañar y pensar que el sur algún día podría llegar a generalizar patrones de consumo que aquí tenemos muy normalizados. Muy normalizados. Es decir, la lista de unos hipotéticos derechos humanos materiales sostenibles no puede ser infinita. Se han realizado algunas estimaciones interesantes sobre estas cosas que yo creo que nos pueden servir como una pequeña guía. Por ejemplo, en el plano de la alimentación existe cierto consenso sobre el carácter antisocial de dietas tan cárnicas como las nuestras. En el año 96 la cosecha mundial de cereales permitía dar de comer a 2.500 millones de personas según el patrón dietético de Estados Unidos y 10.000 según el patrón dietético de la India. O por ejemplo, en el plano de la energía. Si aceptamos ciertas premisas optimistas que se están dando en los debates científicos sobre la transición energética en el siglo XXI, por ejemplo, el estudio de García Olivares que dice que podríamos tener en una sociedad 100% renovable más o menos una economía de estado estacionario al nivel del 2005, imaginemos que es un dato optimista, hay planteamientos mucho más pesimistas, pues eso nos conduciría a un consumo energético global que si estuviera bien repartido daría lugar al nivel de vida propio de Albania de la época aproximadamente. Esto es un cálculo falaz, evidentemente, que puede estar condicionado por muchas cosas pero nos da algunas pistas, ¿no? Es decir, dejar hueco al sur es la viga maestra para la justicia ambiental, para la justicia política, para una justicia moral, pero incluso en este escenario idílicamente kantiano que choca contra todo lo que han sido las relaciones internacionales hasta ahora existen datos concluyentes de que este consumo del sur tampoco puede llegar a lo que os comentaba antes, ¿no? a ciertos aspectos que en el norte tenemos muy normalizados. Entonces, el vivir bien o mejor con menos, ese viejo slogan del movimiento ambiental y ecologista, digamos que es un poco la formulación lírica del verdadero reto que tenemos en el siglo XXI, del reto político más importante, y lo es porque además, como estamos en el umbral de una gran depresión sin fin, no pensemos que tenemos por delante décadas de bonanza para proseguir con nuestra huida progresista hacia adelante, existen riesgos reales de que la opción política más tentadora sea una opción política dictatorial, con un férreo autoritarismo interno y un expansionismo militar externo en lucha por los últimos recursos de nuestro planeta, ¿no? y es que una sociedad, y esto no me canso de repetirlo en todas las charlas que puedo dar, una sociedad que considera un derecho adquirido, tomar un vuelo bajo coste para ir a Londres a ver un concierto, una sociedad que protesta porque se reduce en 10 kilómetros por hora la velocidad de las autopistas, es una sociedad poco preparada para la gran escasez que viene. Rolandi dijo en los años 40 que si había habido un movimiento social con condiciones objetivas para su surgimiento fue el fascismo. Me parece que su apunte en un siglo que se va a convertir en una trampa piramidal malthusiana es mucho más acertado. Por tanto, y con esto ya voy cerrando mi intervención, creo que se nos plantea un dilema de muy difícil solución que voy a intentar resumir en muy pocas palabras. Si queremos concretar cualquier proyecto de transformación social y construir sociedades sostenibles sin pica, concretar un proyecto de transformación social, nos hace falta cierto pragmatismo político. El pragmatismo político a su vez requiere adecuarse a diversos aspectos del marco cultural dado, porque si no estás a otra. Y eso es una especie de a priori social. Sin embargo, como hemos visto, el marco cultural dado está a años luz de cualquier mínimo compromiso con la sostenibilidad en sentido fuerte. Por tanto, seguramente no pueda existir transición a la sostenibilidad sin una profunda mutación antropológica de nuestro marco cultural de necesidades. Sin embargo, como este está configurado no solo por ideologías, sino también por estructuras que nos condicionan tanto, seguramente esto se tenga que hacer de modo muy lento. También de modo muy contradictorio y, de nuevo, poniendo en juego la ética. Esto es un apunto muy pequeño que quiero hacer, pero, por ejemplo, el comunismo que balbuceó Marx fue un comunismo que presuponía una sociedad que aboliera la escasez. Pero esto es un objetivo imposible en un planeta finito, regido por las leyes de la termodinámica. Los sueños cornucopianos del siglo XIX en el siglo XXI se han descubierto un error de base. Por tanto, más bien tendremos que pensar que la abundancia no es un fin sustancial, sino como dice José Manuel Naredo, como dice Marcel Salins, como decía André Gortz, como decía Iván Illich, es una relación entre medios y fines. Tendremos que replantear nuestros medios y nuestros fines a nivel cultural. Sin embargo, vuelvo a lo de antes, es un proceso lento. Hay veces que en este tipo de foros se pone el ejemplo del cambio cultural cristiano, como una sociedad pudo vivir un cambio de valores tan profundo como fue el cristianismo en el imperio romano. Pero esto tardó tres siglos. Es muy poco probable que podamos emprender una reforma moral que, por ejemplo, haga de la lujosa pobreza, que es un término que a mí me gusta mucho, el centro de gravedad de la vida social, y que esto sea rápido en términos históricos, que pueda durar 5, 10, 15 años. Yo creo que esto sería un auténtico milagro cultural, un auténtico milagro político. Sin embargo, la gran contradicción es que, por otro lado, no nos queda tiempo. Althusser solía decir que el porvenir dura mucho. Esta es una ingenuidad ecológica que a nuestra generación ya no se puede permitir pensar. La ventana de oportunidad se está cerrando. Por tanto, y aquí llevo la contraria a José Manuel un poco, seguramente hay que rechazar los atajos falsos, o más bien aprender a jugar con ellos. Porque me parece que solo apoyándonos en los atajos falsos, y hablo de atajos falsos como el puesto que yo pueda tener ahora mismo, como director de Medio Ambiente de Móstoles, el único tipo de herramienta que nos puede permitir acelerar un poco un proceso, que si no, creo que no nos va a dar tiempo a desplegar. Y digo que son atajos falsos, porque evidentemente yo, para que se me entienda un contexto como el que estoy, pues tengo que hablar de cosas que no me gustan, como el financiamiento climático, tengo que emplear palabras que sé que son débiles, como desarrollo sostenible, pero es la única manera que tengo de conectar mínimamente con la realidad que me rodea, y no quedarme circunscrito en un ambiente de debate intelectual que no empapa en la vida cotidiana de la gente. Y sé que es muy peligroso jugar a estos atajos falsos, pero quería introducir en el debate que si queremos transformar culturalmente nuestro marco de necesidades, seguramente sea imprescindible. Y con esto termino. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y bueno, pues encantado yo de estar aquí, sobre todo en compañía de mi buen amigo Emilio, que ha abierto, a ver, ha abierto dilemas, ha abierto callejones sin salidas, atajos falsos, encrucijadas, y ha abierto ya el debate de lo que tendría que ser un diálogo de esta naturaleza. Yo lo que voy a hacer, sin embargo, no va a ser, a lo mejor entrar tanto ahora de lleno a ese diálogo, sino tratar de ordenar algunas ideas. Y solo voy a trabajar cinco ideas que para mí sirven para plantear la cuestión exclusivamente, no para resolverla, sino para poder ordenar bien algunas de las cuestiones que yo creo que ya nos ha introducido perfectamente Emilio. Y a diferencia de Emilio, no voy a entrar haciendo un ejercicio de qué hubiera pasado si la historia hubiera ido por otros derroteros, sino quiero partir del mundo real en el que estamos, aunque en el fondo también era el punto de partida del que arrancaba Emilio. Y antes de nada creo que sería bueno que caracterizáramos ese mundo y ese mundo ver qué rasgos tiene, qué rasgos nos muestra. Granchi se refería al mundo que a él le tocó vivir como ese mundo grande y terrible. Y el nuestro, en cierta manera, sigue siendo también muy terrible. Sacristán, precisamente cuando tenía que referirse a los rasgos de ese marco civilizatorio en el que nos encontrábamos, utilizó un oximoron que era el de plétora miserable. Y a nuestro buen amigo Paco Fernández Buey le gustaba con mucho utilizar esta expresión, con mucha frecuencia utilizaba esto de la plétora miserable para cuando tenía que hacer juicios sobre el mundo en el que vivíamos. Y lo que señalaba con ello es algo que también José Manuel antes nos ha comentado con lo de la humanidad extendida. En un texto, Paco habla de la plétora miserable para decirnos lo siguiente. En el norte, y está hablando no del norte de países, sino en términos geosociales, no solamente es esa extisión de la humanidad en términos de países, sino más como señalaba José Manuel, en términos geosociales, en el norte, miseria psíquica y malestar cultural. En el sur, sobre explotación y hambre. En el norte, preocupación por las enfermedades llamadas de civilización. En el sur, reaparición de viejas epidemias que parecían ya erradicadas. En el norte, aumento de la desconfianza en la alimentación contemporánea y difusión de un vago orientalismo. En el sur, falta de alimentos. En el norte, crisis de legitimación de la ciencia como consecuencia del miedo ante el nuevo pacto fáustico. En el sur, persistencia del analfabetismo. En el norte, desarrollo de unas subculturas de la autodestrucción. En el sur, humillación por la destrucción cultural desde el exterior. En el norte, envejecimiento demográfico e infantilismo de las conductas. En el sur, explosión demográfica. Tal es, en este esquema, la miserable plétora de nuestro mundo. Esta es la idea del juicio que hacía Paco Fernández Boy sobre el mundo que le tocó vivir y que es el nuestro. Bueno, pues vivimos, y este sería el punto de partida y la primera idea, en un mundo de contrastes en el que por un lado vemos y está presente por doquier una miseria cuando nos alcanzan determinados niveles o un mínimo para poder desarrollar una vida digna. Y por otro lado nos encontramos con una serie de patologías psicosociales y nos encontramos también con el deterioro ecológico y ambiental como consecuencia de la sobreabundancia y como consecuencia del exceso. Es decir, es un mundo en el que la carencia convive con el despilfarro en el marco de un contexto de opulencia material. Ese es el mundo en el que ese oxímoron de plétora miserable adquiere sentido, tiene un significado. Porque si os fijáis bien, las dos palabras que tienen un significado contrario dentro de esta misma expresión, en esa expresión se relacionan profundamente y solamente se puede entender lo que quieren decir en relación la una con la otra. Vamos a verlo con un ejemplo. El 13% de la población mundial pasa hambre. Y es el mismo porcentaje, ese 13%, 640 y tantos millones de personas los que también sufren obesidad. Es decir, 13% de la población pasa hambre, 13% de la población es obesa. En España, el 60% de la población sufre por sobrealimentación, el 39,3% por sobrepeso y el 21,6% por obesidad. Y mientras sucede esto, mientras la mitad de la población mundial está mal alimentada, en unos casos por sobrealimentación, en otros casos por desnutrición, cerca de un tercio de la producción mundial de alimentos se derrocha, se despilfarra y se pierde, se echa a perder desde el momento, a partir del momento en el que es cosechado, en los procesos y en las secuencias y en las fases posteriores al momento en el que es recolectado ese alimento. Por lo tanto, en un contexto de abundancia nos encontramos con esta realidad de miseria que está vinculada a través del despilfarro y la desigualdad. Podríamos poner muchos otros ejemplos a partir de la alimentación veríamos cómo las conexiones entre esos extremos, entre esas realidades de contrastes son las que definirían el mundo en el que estamos. Lo cierto es que cerca del 39% de la población mundial no tiene acceso a un saneamiento adecuado, que el 30% no tiene acceso a los medicamentos esenciales, que el 19% no tiene acceso a la electricidad, que en este mundo el 10% de los niños en edad escolar no van a la escuela, que el 11% de los jóvenes entre 15 y 24 años son analfabetos, etcétera, etcétera. Y mientras todo esto sucede, la evaluación de los ecosistemas del milenio nos dicen que el 60% de los servicios ecológicos ambientales están sobrepasados, están degradados, han sido utilizados de forma insostenible. Desde el Instituto y el Centro de Resiliencia de Estocolmo, Johan Rockström y otros expertos han tratado de ver todo ese conjunto de procesos que definirían los límites planetarios, los límites naturales, estableciendo umbrales críticos relacionados con el cambio climático, con la acidificación de los océanos, con la utilización del agua potable o del agua dulce, perdón, con la utilización o con los cambios en los usos de los suelos, con el agotamiento del ozono estratosférico, con la contaminación química, etcétera. A partir de ahí han establecido un marco de límites y ya nos han dicho que tres de esos procesos están sobrepasados, que hemos sobrepasado estos elementos que son condiciones medioambientales indispensables para poder mantener la vida tal y como se ha ido manteniendo en las condiciones de los 20.000 últimos años. Por lo tanto, la primera idea, en el mundo en el que estamos, en el mundo que vivimos, es un mundo grande y terrible, es una plétora miserable en la que convive esa miseria atroz junto con una humanidad que en su conjunto, sin embargo, ha sobrepasado ya los límites planetarios. Es un mundo, por tanto, injusto marcado por la desigualdad y la insostenibilidad. Bien, primera idea. La segunda, si el mundo es así, ¿qué desafío tenemos? El desafío sería tratar de erradicar esa pobreza, de alcanzar una prosperidad sostenible que no hemos alcanzado, encontrando unas vías que sean intermedias entre la carencia y el despilfarro y que respondan a la pregunta de cuánto es suficiente para poder garantizar el bienestar de toda la humanidad sin socavar esas bases naturales que permiten la vida en el planeta. Este sería el desafío y en realidad no tenemos otro. Todos los posibles desafíos que se nos ocurran en realidad serían desafíos de segundo orden que tendrían que ir colgando de lo que acabamos de señalar. Bien, para afrontar este desafío hay quien ha propuesto un marco compuesto por un suelo social y un techo ambiental. El suelo social estaría formado por la definición de las necesidades sociales y la satisfacción de tal manera que pudiéramos garantizar una vida digna y el techo ambiental estaría definido por los límites planetarios por los límites ecológicos ambientales. Combinar ambos límites los límites sociales y los límites ambientales o el suelo social y el techo ambiental enmarcaría la cuestión del buen vivir a la que se refería Emilio. Entre ambos límites existe un espacio en el que adquiere sentido esta expresión de lo que es la buena vida. Pero es que fuera de ese espacio esa expresión pierde sentido no tiene ningún sentido o al menos se convierte en un significante sin significado. Bien, por tanto una vez establecido ese marco en el que adquieren sentido expresiones como vida buena tendríamos que dar ahora otro paso para tratar de concretar en qué consiste ese suelo social y en qué consiste ese techo ambiental. os decía que el techo ambiental está definido por los límites planetarios y los límites planetarios están a su vez definidos por los científicos. Ha hecho referencia antes Emilio a los límites del crecimiento y hecho referencia yo a la caracterización que hace Johan Rockström sobre los nueve procesos que interrelacionados permiten determinar y cuantificar unos umbrales que si fueran sobrepasados pues socavarían estarían destruyendo las bases para garantizar el bienestar de la humanidad. Los científicos en esto son relativamente precisos nos han señalado los procesos nos han señalado los límites y nos están estableciendo al menos para siete de esos procesos cuantificaciones de umbrales que no pueden ser sobrepasados. Si cogemos por ejemplo el cambio climático se ha establecido la concentración atmosférica de dióxido de carbono y se pone un límite en torno a 350 partes por millón de volumen. Si fuéramos al ritmo de extensión de biodiversidad se establece el umbral de diez como el número de especies por millón de especies y año que podrían desaparecer. El ciclo del nitrógeno se establece por millones de toneladas anuales del nitrógeno el umbral del ciclo de fósforo por los millones de toneladas anuales del fósforo el agotamiento del ozono estratosférico también se cuantifica etcétera etcétera. Más complicado sin embargo es poder establecer con precisión cuál es el suelo social. Sin duda cuando hablamos de necesidades y cuando pensamos en los diferentes enfoques sobre las necesidades humanas estamos intentando precisamente delinear un poco lo que es esta base social que nos permitiera definir los límites sociales. En el fondo los enfoques de necesidades sociales delinean ese suelo porque de lo que tratan es de los inequanón o de las condiciones sin las cuales no podría concebirse una existencia humana. En este sentido una aproximación a las necesidades humanas es en realidad un proyecto de investigación sobre la naturaleza humana. Pero aquí es donde aparecen las dificultades. En el momento en el que nos planteamos qué entendemos por naturaleza humana nos encontramos con diferentes interpretaciones de la naturaleza humana. Si por naturaleza humana entendiéramos exclusivamente nuestra realidad biofísica lo más probable es que solamente identificaríamos unas necesidades de carácter fisiológico. Pero no solamente somos cuerpo sino que también somos un cuerpo del que emerge un sujeto y como dicen en antropología es un cuerpo sujeto. Por lo tanto estas dos dimensiones la dimensión de la corporalidad pero también la dimensión del cuerpo sujeto serían las dos consideraciones clave para poder saber en qué consiste esto la naturaleza humana y en consecuencia sería el punto de partida también para poder establecer una aportación en el ámbito de las necesidades humanas. Desde el punto de vista de la corporalidad lo que tenemos que tener presente es que precisamente porque somos cuerpo y porque gracias a ese cuerpo lo que podemos hacer o lo que hacemos es un intercambio un intercambio material con el entorno del que formamos parte desarrollamos ese intercambio material y de esa manera la materia viva que se organiza de manera bastante compleja toma del medio una energía la transforma para poder seguir manteniéndose vivo en su estructura y en su unidad y ese intercambio lo hace con unas reglas que son las reglas propias de todos los seres vivos tiene capacidad reproductiva tiene autonomía tiene una autoorganización y eso es lo que nos define como seres humanos como seres vivos perdón eso es lo que nos define como seres vivos igual que cualquier otro organismo esas reglas hacen que cuando nosotros reaccionemos a un impacto que procede del exterior lo hagamos de manera diferente a como lo hacen los elementos inertes ante un cambio de presión ante un cambio de temperatura un organismo vivo a diferencia de los inertes ejecuta una serie de acciones para intentar mantenerse en la estructura en la que está para intentar seguir siendo lo que es y en ese sentido ese organismo interviene modificando el medio que le modifica eso en cuanto a la corporalidad pero en cuanto a la emergencia del sujeto tendríamos que decir que la conducta humana va más allá de este intercambio material no es solamente un mero intercambio físico con el entorno ese cuerpo sujeto también tiene un aspecto íntimo también tiene un aspecto social y ambos aspectos el aspecto íntimo el aspecto social efectivamente están radicados en su corporalidad pero no se reducen exclusivamente al hecho de ser cuerpo de ahí que sea necesario también un enfoque que integre ambas dimensiones corporalidad y cuerpo sujeto o emergencia de sujeto desde el cuerpo y ese enfoque debe invitar a repensar las relaciones entre la naturaleza y la cultura las conexiones entre la herencia y la educación y en cierta manera todo eso es lo que recoge el paradigma biocultural el paradigma biocultural lo que está afirmando es que somos naturaleza pero somos también cultura y nos está invitando a hablar sin disociar el cuerpo de eso que podríamos llamar alma ¿no? en cierta manera es una perspectiva es una perspectiva integradora que trataría de combinar y de referirse a esa sinergia entre los genes y el ambiente a esa relación entre la naturaleza y la crianza a esa conexión que existe entre la evolución biológica y la influencia cultural y educativa ya que para el ser humano tan natural es lo psicosociológico o lo psicobiológico como lo sociocultural por ejemplo es decir todo esto estaría integrado y así se han ido construyendo los sucesivos enfoques que han ido surgiendo en los últimos años de tal manera que si fuéramos a sondear qué aspectos consideran como fundamentales o definitorios de lo que es la estructura de la necesidad humana pues nos estarían hablando de cosas como la salud la personalidad la seguridad la subsistencia pero también de la participación el ocio hablarán también del amor de la autoestima de la amistad etcétera etcétera y todos los rasgos que van apareciendo en esos sucesivos enfoques sobre las necesidades humanas que no entraré a comentar fundamentalmente porque de alguna manera están sintetizados en alguno de los materiales que se han ofrecido y que he puesto a vuestra disposición esos enfoques digo en realidad lo que nos están mostrando son los rasgos que cualquier persona cualquiera de nosotros y de nosotras aceptaríamos como definitorios como característicos de una buena vida si nos preguntan por una buena vida con independencia de nuestros deseos y de nuestras apreciaciones más o menos subjetivas saldrían estos rasgos y además son rasgos que pasan la doble prueba de la universalidad y de la indispensabilidad que son los dos criterios con los que podemos pensar que nos encontramos ante un bien o un aspecto que tiene los rasgos de aquello que llamamos necesidad humana la universalidad porque son rasgos que están presentes en todos los seres humanos en todas las sociedades y en todas las épocas y la indispensabilidad del rasgo porque en caso de que ese rasgo no se diera o no se satisface en condiciones óptimas pues estaríamos comprometiendo a la persona estaríamos en una situación que provoca pérdida o provoca un daño irremediable grave en esa persona por lo tanto todos estos rasgos que surgen de estos paradigmas de esta condición biocultural que ofrece un panorama complejo sobre lo que son las necesidades responden precisamente a estos criterios pero sin embargo lo que quiero plantearos como idea fundamental es lo siguiente sin embargo no todas las propuestas que se han ido haciendo compartiendo estos rasgos al final son coincidentes entre todas las propuestas siempre hay matices y a veces diferencias tanto en el planteamiento como en la resolución del problema y eso nos debería hacer pensar que ese suelo social que tendría que estar más o menos delimitado a partir de estos enfoques sobre las necesidades pues tiene un grado de indefinición por lo menos mucho mayor en comparación con el techo ambiental que nos estaban definiendo los científicos y que por supuesto dista mucho de ser preciso en cuanto a la posibilidad de cuantificar en qué grado se puede concretar ese suelo social la autora que precisamente propuso esta idea de suelo social y techo ambiental cuando recurre a determinar el contenido del suelo social y a intentar cuantificar y mostrar los indicadores con los que se evaluaría el suelo social lo que hace es recurrir nada menos que a los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo del milenio y como esos se quedan luego anticuados y ahora se reformulan con los objetivos de desarrollo sostenible los enriquece de tal manera que establece como suelo social 11 prioridades referidas a la alimentación al agua a la educación a la sanidad al empleo a la igualdad de género a la igualdad social a la resiliencia frente a los impactos etcétera etcétera y establece 11 prioridades en donde se nos mezclan bienes capacidades rasgos actitudes etcétera donde está todo un poquitito incorporado en un marco de 11 prioridades y la siguiente idea por tanto es esta dificultad que tenemos para definir el suelo social lo que en realidad nos está mostrando es que siempre que abordemos la cuestión de las necesidades y tratemos de concretar algo en relación con esas necesidades irremediablemente nos estamos deslizando hacia un campo en el que lo que nos jugamos es una lucha por la interpretación de las propias necesidades las reglas de juego pueden estar más o menos marcadas por los conocimientos que nos pueden estar aportando los saberes o las disciplinas sociohistóricas y puede estar también más o menos delimitado las reglas de juego por esa sabiduría que hemos ido acumulando a lo largo de la historia desde las distintas tradiciones culturales de la humanidad pero en última instancia la capacidad para poder determinar qué es una necesidad aquí y ahora y cómo la satisfacemos nos remite al ámbito de la deliberación pública nos remite a la lucha por la interpretación de lo que en cada momento se entiende por necesario esta lucha por la interpretación de lo que se entiende en cada momento por necesario es en realidad la politización de las necesidades en la medida en que necesitamos que sean objeto de deliberación pública y lo que nos está mostrando es que pasado ese momento en el que el conocimiento social antropológico económico etcétera puede aportar algo y pasado ese momento en el que la sabiduría humana también puede aportar algo el objeto de investigación ya no son las necesidades sino sobre todo los discursos sobre las necesidades y esos discursos sobre las necesidades lo que nos van a reflejar son las distintas estructuras socioeconómicas y las distintas posiciones de poder que tienen los sujetos que emiten esos discursos y los diferentes circunstancias y las diferentes intereses y aspiraciones de esos sujetos portadores del discurso esa disputa política por la interpretación de las necesidades que es especialmente importante si atendemos a lo que se entiende por necesidades en el marco de las sociedades capitalistas en las que nos movemos nos permitirá ver como estas aparecen deformadas exageradas en las sociedades actuales y como esa interpretación precisamente de esas necesidades va generando las patologías sociales y va desbordando los límites naturales asumir la relevancia de esta interpretación o de esta disputa por la interpretación de las necesidades otorga mucha luz a esos mecanismos económicos culturales tecnológicos culturales o políticos que están en cada momento recreando el ámbito de la necesidad y están también apuntando a la necesidad de poder regular las necesidades humanas las posibilidades de poner límites a la codicia humana y en este sentido es donde aparecerían ya como última idea el campo de lo que podríamos hacer y el campo de las políticas a ver unas políticas que pudieran tratar de desprenderse o derivarse de un planteamiento como el que estoy haciendo tendrían que partir al menos de una doble preocupación por un lado tendrían que tratar de establecer límites a la codicia humana y tendrían que tratar de regular las motivaciones y los valores imperantes en la actualidad y por otro lado esas políticas tendrían que tratar al menos en primer momento de resolver también una cuestión importante que es el diseñar determinadas instituciones que permitieran desarrollar unos comportamientos que fueran distintos a los comportamientos individualista competitivos típicamente capitalistas respecto a lo primero respecto a la preocupación de limitar la codicia humana en realidad a lo largo de toda la historia todos los filósofos y todos los moralistas han condenado la codicia humana solamente a partir del siglo XVIII en el momento en el que algún filósofo empieza a interpretar el egoísmo como interés propio es el momento en el que empieza a formularse eso de que cada uno movido por su propio interés puede dar lugar a un orden social que dé lugar a un interés colectivo hasta entonces hasta el siglo XVIII lo que era común era tratar de aplicar lo que nos decían los filósofos lo que nos decían lo que nos decía la sabiduría era que lo que teníamos que tratar de hacer era aplicar nuestra capacidad de raziocinio para poder conseguir los fines que considerábamos adecuados gobernando nuestras pasiones y gobernando nuestras inclinaciones recuperar estas restricciones morales a las aspiraciones humanas es algo que nos debe conducir de nuevo a sondear estos elementos de sabiduría que han estado presentes en las culturas premodernas tanto occidentales como orientales y en buena parte de las tradiciones religiosas y en buena parte de las aún vigentes cosmovisiones indígenas por tanto lo primero tratar de hacer esta transición también en el campo de lo ético-cultural o del plano de lo cultural es necesario si quisiéramos y tenemos voluntad de responder a políticas que nos sitúen entre un techo ambiental y un suelo social proceder a esta reforma que Gran Chilla llamaría reforma intelectual y moral y que estaba sugiriendo y planteando antes Emilio la ideología que verdaderamente ha ganado en el siglo XX fue la ideología del consumismo en la lucha ideológica de entonces quien se llevó el gato al agua fue precisamente el deseo del consumismo como cultivo del deseo para intentar generar esa insaciabilidad permanente y recrear permanentemente la escasez pero junto con lo anterior también es importante tener presente los diseños institucionales es decir las políticas no pueden estar al margen de esos diseños que pueden incentivar o penalizar determinados comportamientos el diseño de ciertas instituciones que propicien por ejemplo comportamientos cooperativos y que penalicen determinados comportamientos rivales o individualistas permitirán que afloren comportamientos en la sociedad más allá y coherentes con el mundo valorativo que estábamos comentando con anterioridad y también nos puede permitir para penalizar determinados comportamientos maximizadores que ya no son posibles y que nos sitúen en la búsqueda de óptimos limitados en donde podamos en cada momento especificar el nivel más adecuado de satisfacción para poder garantizar esa generalización de conducta para toda la población mundial solamente así es como podríamos plantear la cuestión de políticas también luego en campos como reducciones de jornada de trabajo lucha contra la desigualdad lucha contra consumos competitivos y rivales bienes oligárquicos etcétera etcétera y estas serían por tanto las cinco preguntas en el que desde las que creo que podríamos plantear el diálogo que en parte creo que ya había iniciado Emilio con su exposición muchas gracias aplausos con su exposición Gracias.